de la señora Miriam Caterine Cuenca Gallo, también representante de organizaciones sociales y feministas de la provincia de Chimborazo. Se le recuerda que su intervención es de cinco minutos. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados asambleístas. El día de hoy vengo a hablar por dos casos. El primero es el caso de Samantha, una joven de 19 años que a sus 17 tuvo un intento de suicidio. Y es ahí cuando ella habla que a sus cinco años fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo paterno, que en ese entonces fungía como juez de la unidad penal de la ciudad de Río Bamba. También quiero hablar sobre Carla. Carla, que es una joven de 25 años que fue violentada sexualmente por parte de su compañero y dueño de los mariachis. Y quien, abusando de su poder, la obligó a ir a un centro de mediación para que ella firme un documento y así evadir su responsabilidad penal. Ahora quiero presentarme yo. Primero, voy a presentarme con mis seudónimos. Yo soy Marta, de la entrevista de la posta titulada Los riesgos de trabajar en la Secretaría de Riesgos. Yo soy Diana, de la entrevista de Cotel Express. Yo soy MC, de la entrevista con Tamara Hidrobo. Yo soy la paciente de los gritos de silencio por parte del diario, del diario, este, del diario La Historia, el diario digital La Historia. Yo también soy la presunta víctima de violación por parte de su jefe cuando trabajaba en la Secretaría de Riesgos del diario La Prensa de Río Bamba. Yo, en este día, vengo a revelar mi rostro y vengo a ponerle cara a mi historia. Mi nombre es Miriam Cuenca. Y ahora quiero presentarme formalmente con las asambleístas Patricia Núñez, con las asambleístas Mónica Palacios. Y quiero también darles a conocer que durante mi lucha yo acudí a varios asambleístas para que se pueda fiscalizar mi caso, ya que hubo varias irregularidades, entre ellas que se me levantó el testimonio anticipado siete veces. También que la fiscal mandó al archivo mi caso aduciendo de que yo no puse resistencia a mi violación, por lo tanto era una relación sexual consensuada. Yo, supuestamente, y sobre todo por padecer depresión, en vez de convertirme en una persona vulnerable, esto convertía un atenuante para que mi caso no se pueda determinar si la depresión y la ansiedad que padezco es por la violación que ocurrió. Yo vengo a pedirles y también a exigirles que por favor fiscalicen los casos que nosotros estamos presentando, porque es demasiado corrupción a nivel de todos los, por ejemplo, a nivel de fiscalía, a nivel de la Corte, con decirles que mi agresor me pudo poner una denuncia a mí por extorsión, la cual no prosperó por falta de pruebas. Sin embargo, la Corte no la calificó como maliciosa y timoraria. Hoy quiero contarles también que hace una semana yo fui víctima otra vez del sistema que es indolente y después de casi cinco años se me realizó la pericia ginecológica. Hoy vengo también a pedirles que las pesadillas que nos atormentan a cada una de las mujeres que hemos sido violentadas ya sean convertidas en actos de heroísmo por parte de ustedes, sobre todo para que se fiscalice y se vea lo que está pasando en el sistema de justicia. Queremos verdad, queremos justicia y queremos reparación. No queremos impunidad, no queremos ser re-victimizadas y no queremos autoridades que se presten para dilatar procesos y los cuales permiten que estos prescriban, como es el caso mío, que mi agresor pudo dilatar su proceso casi cinco años y que es muy probable que este prescriba. Yo apelo a cada uno de ustedes que por favor no nos dejen solas a cada una de las víctimas. Sin más, se despide ya revelando su rostro Miriam Cuenca y espero que en estas intervenciones que tengamos no nos dejen solas. Gracias.